Vamos en este vídeo con dos noticias del Barcelona, ojo a una preocupante para el club azulgrana. Recién cumplidos los 18 años, Gaby ha llegado a la élite para quedarse. La pasada temporada el centrocampista disputó 47 partidos con el Barça, siendo una de las grandes revelaciones del fútbol. Además, el de los palacios contó con la confianza de Luis Enrique, entrando en dinámica con la selección española absoluta. Este curso, Gaby ha arrancado como uno de los intocables de Xavi, disputando todos los partidos hasta la fecha. Su actividad en el campo, siendo uno de los jugadores más eléctricos del cuadro azulgrana, con más de seis traslados progresivos por partido o 3,5 toques en el área rival, hacen del adolescente andaluz uno de los mejores futbolistas del equipo culé. Pese a jurar amor infinito al Barcelona, la realidad es que a día de hoy, club y jugador no han firmado la renovación con su contrato finalizado en junio de 2023. Una situación que tal y como apunta Christian Falk, no ha pasado desapercibida en las oficinas del Bayern de Múnich. Los bávaros siguen a Gaby desde hace tiempo y su interés podría traducirse en un movimiento directo por el futbolista si éste no renueva su contrato. Así las cosas, el gigante alemán sigue pendiente de cómo evoluciona la trama Gaby, otra de las grandes joyas de la cantera del FC Barcelona. Por tanto, Gaby, que vuelva a estar en la mira de un Bayern de Múnich que le tiene ganas al Barça, tras haberle arrebatado a Robert Lewandowski. Vamos ahora a hablar de un adiós emotivo de dos amigos que han compartido estos últimos meses en el FC Barcelona. En medio de una temporada difícil para el FC Barcelona tras la eliminación en la primera fase de la Champions, la incorporación de Pierre-Emerick a Guamellán fue clave para el resurgimiento del cuadro sulgrana que vivió una racha de 15 partidos sin perder a principios de 2022. Pero la labor del gabonés no solo se ha limitado a su actuación dentro del campo. El atacante, que hoy milita en las filas del Chelsea, ha sido clave para terminar convenciendo a Jusman Dembélé de permanecer en el Barça. Aoba llegó en un momento en el que todo parecía apuntar que el francés sería enviado a otro equipo, además de verse condenado al ostracismo por parte de la directiva al no renovar en su último año de contrato. Aoba Millán y Dembélé ya se conocían de su paso por el Borussia Dortmund. Al coincidir nuevamente en el vestuario, el gabonés supo transmitirle ánimo y confianza dejándole claro que su mejor decisión sería mantenerse en el club. Asimismo Xavi Hernández le llamó para varios partidos pese a que el jugador se había ganado los pitos del Camp Nou en un par de ocasiones. Todas estas acciones guiaron al galo a integrarse nuevamente al equipo y acoplarse a las dinámicas con una mayor facilidad. Si bien a comienzos del mercado estival Aoba no sonaba como una de las posibles bajas, el club se vio en la necesidad de dejarle marchar para hacer caja y ajustar sus cuentas a las regulaciones del fair play financiero ante los noes de otros jugadores. En un muy breve paso por la entidad catalana, Pierre-Emerick Aubameyang ha sabido ganarse el cariño y el respeto del barcelonismo en su rol protagónico sobre el campo, convirtiéndose en una figura goleador estelar en la segunda mitad de la temporada anterior. El delantero fue clave para la clasificación a la Champions que traerá beneficios económicos para el Barcelona en la temporada. Por tanto, vuelven a decirse adiós en su carrera deportiva.